Aquí es 10.34, levantando a la perra, está muy mejo el güey ya. ¿Quieren botar? Otra vez, otra vez. 10.34, la perra está muy brava, está muy brava. ¿Pero qué hora son? Cuando la perra está brava... No, pero es que... Güey, que quieras, que quieras, que quieras, que quieras poner el horario. Se acaba de terminar el partido de Pueblo de Casas. GHTENTIMENTE ¿T Multasigtas, toma los vidas? Ay, caramba. ¡Suscríbete al canal! Aquí dentro de algunos meses va a ser un lago de agua cristalina donde va a haber paseos en lancha, aparte va a haber paseos en Calandria a la Hacienda de la Perla. La tumba de la mamá de Juan Gabriel, aquí está también el hermano de Juan Gabriel. La tumba de la mamá de Juan Gabriel, aquí está el lago de Juan Gabriel. La tumba de la mamá de Juan Gabriel, aquí está el lago de Juan Gabriel. La tumba de la mamá de Juan Gabriel, aquí está el lago de Juan Gabriel. La tumba de Juan Gabriel, aquí está el lago de Juan Gabriel, aquí está el lago de Juan Gabriel. Mejorcitas he tenido Y les he pagado más Conte más a esa chaparra Que hoy empiezas a enamorar Así es Agradecimientos a todos ustedes Buenas tardes, por acá saludamos Banda Paraíso, por allá es Ángel Bienvenida a la gente que se acompaña Agradecimientos a todos ustedes 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 Agradecimientos a todos ustedes